Si llegaste hasta este video, es porque no solo quieres conocer la historia del hombre más rico que llegó a tener Babilonia, sino entender el por qué un libro ha generado tantas ventas incluso después de 60 años de su escritura. La historia de un joven que, sin nada punta de mentalidad, fortaleza y con mucha determinación, logró conseguir estabilidad financiera y riqueza. Es una verdadera joya de la literatura moderna. Aunque si bien el libro de El hombre más rico de Babilonia es una historia ficticia, bien cada uno de sus consejos le permitirán a cada hombre que lo lea obtener el conocimiento suficiente para administrar sus gastos. ¿No nos crees? Pues la vida de muchos autores, emprendedores y financieros del mundo han cambiado gracias a las sabias palabras que encontrarás en esta historia. Hoy en Farwell Investor te damos un resumen sobre lo que es y lo que debes aprender una buena vez que leas la historia con tus propios ojos. Por el momento, quédate con nosotros para darte un buen resumen. Todo el mercado financiero habla del hombre más rico de Babilonia. Si lo tuyo es las finanzas y adentrarte en el mundo del emprendimiento, no puedes dejar de consumir. Esta obra de arte presentada por George S. Clayson, un autor estadounidense que logró el éxito financiero de múltiples maneras y lo plasmó en la historia del hombre más rico de Babilonia. La historia de los protagonistas se centra en la antigua Babilonia, un territorio que en la actualidad se encuentra cerca de Bagdad, en Irak. El libro se desarrolla a través de la historia de varios personajes en un mundo que recién comenzaba. El mundo de la comercialización del dinero a través de oro y de otras grandes piedras, pero hay una de ellas que destaca, la del chico de nombre Arkad, quien consigue la independencia financiera y más adelante se convierte en el hombre más rico de Babilonia. No es un libro más, no son unos consejos de más. ¿Cómo comprobarlo? En la actualidad se calculan que se han comercializado más de 2.000 millones de ventas en todo el mundo. Todo comenzaría de la siguiente manera. Año 2.300 a.C. Babilonia, hoy ciudad de Bagdad, Irak. Aunque si bien el libro no se anima a dar fechas demasiado exactas, por longevidad, desarrollo e historia, todo indica que se desarrolla unos 2.300 años antes de Cristo. El mundo siempre ha recurrido a la comercialización y por ello, en este libro podrás ver a Arkad, el hombre más rico de la ciudad. Uno que estaba abierto a todo aquel que quisiera conocer su historia de cómo persiguió y consiguió la riqueza a lo largo de su vida. A diferencia de cómo surgían las riquezas en la época, por dinastías y herencias, Arkad era trabajador común y corriente, pero entre tantas actividades, en un momento le tocó trabajar para un prestamista de la época. Un hombre que contaba con mucho dinero y que generaba intriga en el joven Arkad. El prestamista le pide a Arkad realizar una tarea en menos de dos días, algo que por una cantidad de vicisitudes se vuelve imposible de cumplir para el inexperto trabajador. Y aunque Arkad no cumple, el prestamista le da un voto de confianza y este termina realizando su tarea. Gracias a su buen desempeño, el prestamista se pone la mano en el corazón y le explica por qué él tiene tanto dinero. Arkad esperaba encontrarse con una historia que tuviese yacimientos de oro, mujeres hermosas o algo mítico, pero la verdad es que el prestamista solo soltó las siguientes frases. Trabaja para ti, además de hacerlo para los demás. Nunca reniegues de lo que día a día obtienes. Una parte de lo que ganas a diarios, consérvala. No te beneficies de lo que no te pertenece, cortarás el árbol de tu riqueza de raíz. Aunque Arkad con ese puñado de frases no queda del todo convencido, el hombre le explica el porqué cada una de ellas. Y ya con la lección aprendida, Arkad entiende que hasta ese momento no estaba haciendo que su riqueza le perteneciera. Al contrario, siempre terminaba regalándola. En la historia, comenzamos a ver el camino a la sabiduría por parte de Arkad. Y una vez obtiene más conocimientos, se gana la confianza de su jefe y con ello lo pone a cargo de algunos de sus negocios. Arkad, con más responsabilidades y mayor cantidad de trabajo, comienza a aplicar consejos como dejar 10% de los ingresos de un lado y no gastar esa cantidad, o de guardar lo que va a ser un gasto innecesario. Al tiempo, Arkad consiguió superar la riqueza del prestamista, y no solo la de él, sino la de todos en la ciudad. Casi sin darse cuenta, Babilonia tenía un nuevo hombre más rico, y era nada más que el chico que en un principio trabajaba como uno más del montón. La aplicación de las cinco leyes de oro. Toda persona que ha leído el libro o lo discute en internet, suele hablar sobre las reglas de oro. Pero, ¿de qué van? ¿Cuál fue el secreto para vender millones de copias? Te decimos que la vida del hombre más rico de Babilonia continúa más allá de su riqueza, y con ello, también su sabiduría y consejos a las nuevas generaciones. Arkad, ya siendo un acomodado y utilizando sus conocimientos para la vida, logra encontrar esposa e hijo. En uno de sus tantos días, su hijo sostiene una charla con su padre para que éste le transmita su sabiduría y su secreto financiero. Ahora, Arkad, viéndose en el puesto de aquel prestamista que tuvo cuando joven, le dice a Nomazir, su hijo, lo siguiente. Si pudieras escoger entre un saco lleno de oro y una tablilla de arcilla donde estuvieran grabadas unas palabras llenas de sabiduría, ¿qué escogerías? Era una pregunta sencilla, pero no una respuesta tan fácil. ¿Realmente Arkad? Quería conocer si su hijo tendría la capacidad para que su hijo gestionara adecuadamente la herencia que perseguía. Nomazir, como cualquier otro ser humano, se inclinó por los sacos de oro. En menos de lo que canta un gallo, se quedó sin dinero y volvió para mirar la tabla que había ofrecido su padre. Allí encontró que no era una más, sino que en verdad se situaban las cinco leyes del dinero que había hecho tan grande a su padre. El oro acude fácilmente en cantidades siempre más importantes al hombre que reserva no menos de la décima parte de sus ganancias para crear un bien en previsión de su futuro. El oro trabaja con diligencia y de forma rentable para el sabio que le encuentra un uso provechoso. El oro permanece bajo la protección del poseedor prudente que lo invierte según los consejos de hombres sabios. El oro escapa al hombre que invierte sin fin alguno. El oro huye del hombre que lo fuerza en ganancias imposibles. Parecen consejos que podrían funcionar solo en la era de Babilonia por el tema del oro, y que ya hoy en día es poco probable verlo tan palpable como en aquella época. Pero la realidad es que son reglas que más allá de haber sido adoptadas por Arkad y su hijo, encajan perfectamente con el mundo actual. Estas cinco leyes del dinero son mucho más valiosas que el propio dinero. Es por ello que la valoran tanto los que ya tienen dinero, como aquellos que aún no lo han conseguido. Gracias a su estilo mágico y bíblico, el libro es una perfecta lectura para cualquier persona con conocimiento financiero o no. Su escritor George S. Clayson logra ilustrar en Arkad y otros habitantes de Babilonia los consejos que nos acercan mucho más a la riqueza en nuestra época. Y como en Farwell Investor nos encantan los números y ayudar a los emprendedores, te las contaremos exclusivamente a ti. 1. Ahorra el 10% de todo lo que ganes. Un consejo bastante simple y que te permitirá ganar riquezas. 2. Controla tus gastos. Es importante que siempre tengas una lista sobre todos tus gastos. De esta manera, conocerás los límites que puedes tener en base a ese 90% de ingresos. 3. Haz que el oro fructifique. Esto significa que el hombre no es rico solo por tener monedas, sino por hacer que estas fluyan constantemente. 4. Proteger nuestro tesoro de cualquier pérdida. Toda inversión tiene un riesgo, pero siempre se debe buscar las formas de proteger esa inversión al máximo. 5. Convertir tu propiedad en algo rentable. Según las palabras de Arcad, es preferible ser dueño de tu propio espacio que pasarte la vida entregando dinero a un tercero. 6. Asegura ingresos para el futuro. No siempre seremos tan activos como hoy en día. Por ello, Arcad recomienda que se busque la manera de tener ingresos para el futuro. 7. Aumenta tu habilidad para adquirir bienes. Según Arcad, mientras una persona más conocimientos adquiere, más dinero ganará. Y por ello, los hombres que más conocimiento ganan, terminan siendo los que mayor cantidad de dinero ganan. Es así como a través de la historia del hombre más rico de Babilonia y la sabiduría financiera de George S. Clayson, que se pueden tratar de canalizar nuestros recursos para obtener beneficios económicos en el corto y en el largo plazo. Para quienes son fanáticos del emprendimiento, del dinero y de las finanzas, este libro se ha convertido en una lectura casi obligatoria. Y aunque en Farwell Investor no hemos dudado en darte un resumen, seguro que tendrás ganas de disfrutarlo con tus propios ojos. Te decimos que no dejes de suscribirte a nuestro canal. Tenemos por contar muchas más historias y libros que tengan que ver con el emprendimiento financiero del mundo. Y tú, ¿cuál crees que sea el aprendizaje más importante del hombre más rico de Babilonia? ¿Qué regla ya empleabas en tu día a día? ¿Cuál has decidido agregar? Déjalo en los comentarios y nos vemos a la próxima. ¡Gracias por ser parte de esta comunidad de emprendedores! Tus comentarios los tomamos mucho en cuenta para poder seguir creando este tipo de contenido. Si quieres sugerir algún tema, coméntalo en este video. Te deseamos la mejor de las suertes en tu proceso de emprendimiento. ¡SUSCRÍBETE!